Freud decía que se iba a morir sin entender a las minas, pero lo decía en otras palabras. En parte tiene razón. El otro día me encontré con una flaca y se dedicó... no sé cómo explicarte, pero se dedicó todo a hacer un supercuerpo, no un lomazo, no es que hizo una vida intelectual. Y sin embargo, nadie tiene idea cómo carajo está estudiando economía, ¿no? No quiero saber ni siquiera cómo hace para aprobar cuando aprueba, pero la cuestión es que se define como una ultradefensora de Adam Smith. Recién ahora se puso a estudiar economía, nunca la puta vida... Bueno, no importa, mejor, por lo menos se dedica a estudiar algo, ¿no? Finalmente. Y estamos discutiendo de política y le explico por qué. Hago toda una explicación re profunda, cultural, sociológica, política, económica, de por qué es una cagada la teoría de Adam Smith por el tema de la mano invisible del mercado, por el tema del egoísmo, porque plantea que haciendo lo mejor para quedar bien con los demás, un individuo para quedar bien consigo mismo desde su egoísmo y patatín, patatín. Toda una teoría de mierda usa un precepto filosófico... Digamos, Adam Smith ejerce una situación que podría despuntar en la exuberancia del nihilismo del individuo que se autosupera alejándose de todos los demás y hace una reverenda cagada como el individuo que es un egoísta patológico de relación social comercial. O sea, ya es una patología de por sí lo que defiende Adam Smith. Bueno, le explico todo eso. Se ve que no entiende un porongo. Bueno, porongos deben entender muchos, pero no entendió una verga de lo que yo le estaba diciendo. Y terminamos ese tema. Y me dice, mira, el otro día haciendo gimnasia y me muestra el cachete del orto, me dice esto acá y se baja un cachete del pantalón así y me muestra un moretón. No un moretón, es como una... No sé, un cosito en la nalga. No sé qué carajo tiene en la nalga. Y me agarra... Me agarra la mano y me dice, y mira acá, y me pone la mano en la cintura de ella. Esto está inflamado. Bueno. No sé qué carajo tiene que ver lo que me estás diciendo con la economía. Y me sale para el lado de los tomates. No me acuerdo ni qué mierda me dijo. Y me dice, ah, en un tiro me dice, pero no te das cuenta, mirá, pasa la mano. Entonces, me hincha tanto las pelotas que le paso la mano por el bulto ese que tiene. No sé si es un bulto, es una pequeña protuberancia. Y le digo, sí, mirá, qué bárbaro. Pero fuiste al médico, viste, a un traumatólogo, viste, te hiciste una radiografía. ¿Qué fue un golpe? ¿Te caíste? Todo un diálogo totalmente pedorro. Y le digo, y tiro. Me dice, pero vos no te das cuenta lo que tengo. ¿Qué? Y yo digo, sí, me doy cuenta lo que tenés. Y no, y mirá de este lado. Y me fijo del otro lado y digo, bueno, no, me estás boludeando ya. Pensaba yo para mis adentros, me estás boludeando. Me dice, compará un lado con el otro. Tocá un lado y tocá el otro. Entonces agarra, le toco el otro cachete. Me dice, me estás tocando el culo. Y no me dijiste que toque un lado. No, 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 la cintura, te dije yo. Yo no te toqué el culo, aparte, le digo. Ah, no, ¿y qué fue? Me preguntan a mí. Y le digo, la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado. Y no se ríe la hija de puta ni nada. Y me dice, ah, ¿ves? Son todos iguales. No tenía nada, pero nada que ver. La expresión son todos iguales. ¿Vos te referís a los neoliberales? Le digo, sí, son todos iguales los neoliberales. Y entonces agarra y me dice, ¿a vos te parece que yo tengo buen cuerpo? Bueno, esto ni siquiera me dio tiempo a responder. Miré con asom... No sé ni cómo poner la cara que puse porque fue una cara de sorpresa. Pero la cuestión es que el diálogo era muy raro. En un momento me pregunta, ¿vos qué me dirías si me ves por la calle? Y como estuvo todo el tiempo rompiendo las pelotas con el culo, le dije, definitivamente diría, qué lindo culo que tenés. Ah, y algo tan superficial. ¿No me podés decir algo más profundo? Le digo, bueno, sí, qué lindo es Finter que tenés. Y me dijo, anda la puta que te parió y se fue recontra enojada. Pero, ¿es más profundo o no le es Finter que el culo? Porque el culo es la nalga, digo. O sea, le iba a preguntar y se seguía puteando la mina. Se seguía puteando, se iba Alejandro puteándome. No podés, loco. No podés, sos impresentable lo tuyo. ¿Qué carajo querías hacer?